Soy un niño que se encuentra en un cuarto sin ventana tan oscuro y teneboso con mentijas que derrama una vil puerta cerrada con candados desde fuera fueron años desde que nací que vivo esta tragedia no se cuantos años tengo tampoco como me llamo no se escribir, leer ni hablar, nadie me lo ha enseñado vivo desnudo y sufro con temor a que se abra aquella puerta por la cual ingresa un monstruo que me acecha no digas en cosas extrañas que yo no comprendo dolor y sufrimiento vivo en cada momento acompañado de maltrato, golpes y risa de enfermo me grita muchas cosas pero yo no las entiendo quédate quieto niño esto no te dolerá esto ha sido tu destino, te debes acostumbrar una vez al día a este cuarto ingresaré y me servirás para quitarme todo el estrés una noche más ha ingresado y se fue con el dolor es en mi parte también en todo mi ser sería una bendición poder sentir la luz del día conocer el mundo externo quitaría mi agonía al único ser vivo que conozco es esa media que me abusa sexualmente aunque yo no me doy cuenta no la entiendo, no comprendo, solamente sé que existo una infancia arrebatada y rota en todo sentido esta vida destruida no se puede llamar vida me alimenta con comida y sabor a para que viva no conozco la alegría ni la fiel felicidad solo desesperación, sufrimiento y soledad 24 horas al día encerrado en este cuarto observando aquella puerta de la cual yo ya estoy ardo ¿Hasta cuándo duraré? ¿Por qué me tocó esta suerte? aseguro que hay mil cosas más horribles que la muerte una de ellas es, espérale que me hunda deja que el tiempo fluya y me consume la penumbra hundale el maldad pura que me atrapa en la locura se acumula la impotencia y me destroza a estas alturas si supiera hablar, pediría ayuda si entendiera que sucede, huiría sin pensar no tengo conocimientos, nunca me enseñaron nada pero mi instinto me dice que me debo escapar no tengo conocimientos, nunca me enseñaron nada me estremece en mi conciencia a no saber qué es lo que pasa el porqué de mi existencia a todas horas me arrebata y me mata en no saber qué será del mundo externo la belleza de la vida desearía conocerlo nunca podré saber qué será jugar con niños dialogar con gente buena y tener buenos amigos disfrutar de un rico helado acompañado de mis padres que me quieran y no sean violadores de mi sangre elito y abusado por quien me ha dado la vida tengo muchas cicatrices y también varias heridas llega a un punto extremo en el cual ya ni puedo llorar porque comprendí que en mi llanto nadie lo escuchará quisiera por un segundo saber lo que es el amor que mis padres me acaricien y me den educación que cuando me hagan una herida me la curen con un beso y cuando me vaya a dormir me lean un lindo cuento tristemente no conozco esa paz y felicidad golpe, abusos y maltratos es todo lo que me dan te envides lo que tengo un infierno en el que me quemo die noche sin parar es mi cruda realidad un boteas en el que monstruo ha ingresado con un cuchillo y lo ha clavado fuertemente en mis piernas y rodillas ya me ha hecho daño pero al cabo de su vida lo ha dejado y he pensado que este objeto quizás pueda utilizarlo pero que ocurrirá si se lo clavo en la garganta cuando me amenazaba lo apoyaba pero arrasa si era ese punto débil dejara de respirar ya no hay nada que perder lo voy a intentar esperándolo con frío ya que nunca tuve ropa nerviosismo a toda regla un temor que me sofoca acostado en una esquina solo en posición fetal hasta que escucho el turbio ruido de la puerta al resonar se abrió y allí estaba nuevamente mi desgracia con deseo de satisfacer de nuevo su arrogancia de momento a ver yo tengo un vilas bajo la manga terminar con su existencia pondré fin a mi desgracia si supiera hablar pediría ayuda si entendiera que sucede huiría sin pensar no conozco el mundo externo no se nada de la vida en el momento que la simia ha metido en este lugar si supiera hablar pediría ayuda si entendiera que sucede huiría sin pensar no tengo conocimientos nunca me enseñaron nada pero mi instinto me dice que me debo escapar paso demasiado tiempo comencé a tener conciencia aunque no me han enseñado he aprendido por mi cuenta que detrás de aquella puerta es donde debo llegar y el monstruo que me hiere ya no me lo impedirá se acercó con intenciones de abusarme como siempre pero esta vez saqué el cuchillo de repente cerré mis ojos del susto y sentí correr de su sangre por mi brazo y he pensado que todo se ha terminado alabrí mis ojos me di cuenta de algo atroximal luego el cuchillo lo rozó pero no lo ha atravesado lo ha quitado de mi mano y con ojos rojos de enfermo me ha agarrado y estampado fuertemente junto al suelo me doy conocimiento y me cuesta respirar ahora siento sus patadas y sus golpes sin cesar con un grito espeluznante me ha clavado la cuchilla destrozando y acabando finalmente con mi vida destrozando y acabando finalmente con mi vida La cosa que yo acabo de finalizar mi vida